pero cuántos cantes te has pegado tú de flamenco mientras que los otros se han comido su mantecao venga pues vamos a tocar un poquito de cante flamenco y que disfrutemos de vosotros vamos este peño por caracol su nombre Juan Soto al cante Juan Soto desde las tiendas de la colchona desde 1850 haciendo arte en forma de dulce y ahora lo cantamos vamos allá, venga Andalucía Manuela Reyes Manuela Reyes Primero que yo te olvide Manuela Reyes Manuela Reyes Se ha de secar la fuente de las cibeles Vámonos, vámonos Y al café de la unión Y a dónde van a currón Cucharé y el tatón Igualeo Eres Sentimiento ahí, bonito Tú eres bonita Eres bonita Y el conocimiento La pasión me quita La quiero yo Ay, las quiero yo Más que a la madre Que me parió Porque vende castañas Aguantando la nieve Aguantando la nieve Y el frío Con tus zapatos y tus medias calas Eres la reina para A tu marido Vaya De cordón Abajona Que sacaba Hermosa como Recién casada Yo la vendo Por un quereje Caracoles 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 Mosita Ven Cadey chunte Y son tus ojos Dos soles Y vamos viviendo Y olé con olé Perfume De Canela Alcate profundo De corazón De la correspondinga De la colchona Estepa Al cante Juan Soto La guitarra Juan Antonio Marín Gracias por tanta gdyblada ¡Gracias!